Bueno, estamos a pocas horas de una nueva posibilidad de elegir autoridades. Tenemos en todo el país la posibilidad de elegir presidente y vice, en la provincia de Buenos Aires gobernador, también senadores y también los representantes del Congreso de la Nación. Y, por ejemplo, en el partido de Patagones podemos elegir a quién va a ser el próximo intendente de la ciudad. En el caso de Río Negro se eligen diputados nacionales. Bueno, por lo cierto es que, o quizás lo más importante, por lo menos en términos del panorama global, territorial de todo el país, es que vamos a elegir presidente, vice y los representantes al Congreso de la Nación. Tengo varias cosas para decir en relación a este conclave electoral. En principio, por lo menos llama la atención. No sé qué le pasará a ustedes. Me gustaría que me dejen su comentario al pie de este video, pero en YouTube, en Mapuchito Noticias en YouTube. ¿Por qué? Porque donde los puedo ver, en las redes sociales, la verdad que no puedo seguir los comentarios ni buscarlos, porque estoy en todas las redes sociales y no me da el tiempo para buscarlos así. Por eso les digo, me interesaría tener la opinión de ustedes, el comentario en Mapuchito Noticias en YouTube. Al pie de este video, ahí pueden dejar su comentario, su pensamiento, un poco sobre lo que voy a decir, lo que quieran también ustedes opinar al respecto. Les decía, hay muchas cosas que se pueden analizar. En principio, esto de la veda electoral. A mí me parece que aquel que no cumple la veda electoral ya está al margen de la ley. Quizás sea un dato menor para algunos, porque todo el mundo está en campaña. Y por otro lado, lo siguen haciendo. Se termina la publicidad en los medios tradicionales y también, por suerte, en esta oportunidad al menos, ha desaparecido la publicidad en las redes sociales. Pero vemos que en muchas cuentas de Twitter, de Instagram, de Telegram, de LinkedIn, bueno, prácticamente en Facebook, en todas las redes sociales, vemos como algunos que son candidatos, otros que son referentes de agrupaciones políticas, otros que son simpatizantes de agrupaciones políticas, a pesar de la veda, han seguido posteando. Desde fotos de los candidatos hasta opiniones o el pedido del voto. Eso ya nos da una muestra de cómo estamos devaluados como sociedad. Porque no es solamente el sistema político que tiene esa devaluación. Esto lo hacen prácticamente todos los sectores de seguir promocionando a sus candidatos hasta el último minuto. La pregunta en esto es si aquellos que siguen promocionándose u otros que siguen promocionando a candidatos, entienden que hasta el último minuto le pueden cambiar el pensamiento a la gente, a aquel que va a votar. Probablemente, si lo hacen, será porque algún resultado deben de tener. Pero a mí me parece que es una falta de respeto a no tener apego a la ley. Es decir, es clara la ley que dice que a las 8 de la mañana del pasado viernes comenzó la veda política. Entonces, seguir promocionando o promocionándose ya es no tener apego a la ley. Muchos de esos seguramente se van a convertir en funcionarios públicos. Otros ya lo son. Y con respecto a eso, queda siempre algún margen de duda cuánto respetan la ley en otro tipo de circunstancias. Pero ese es un punto quizás menor para traerlo a la mesa y charlarlo con ustedes. Otro tema que estaba pensando y quería dejarlo plasmado, por lo menos para que alguno de ustedes opine o deje su pensamiento, aunque piense diametralmente opuesto a lo que estamos diciendo. Aceptamos las críticas, los pensamientos diferentes, siempre le hemos dado ese mismo valor a todo aquel que opina o que opina distinto que nosotros. Estamos a punto de cumplir 40 años de democracia. Y si vos te fijás, en estos 40 años, nos han gobernado prácticamente todos, de una u otra forma. Cuando yo hablo de que nos han gobernado, me refiero a los que le ha tocado cumplir el rol de oficialismo y también a los que le toca cumplir el rol de oposición. Por eso digo que han estado prácticamente todos. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque muchos de la oposición te dicen y nosotros somos oposición. Bueno, precisamente para que pueda ocupar un cargo de concejal, diputado, consejero escolar o senador, digo, cumplir un rol desde la oposición es el que le ha dado la sociedad. Y no es solamente sacar comunicaditos de prensa u opiniones rimbombantes en los medios de comunicación sobre determinado tema. La oposición tiene la misma responsabilidad de gobernar que aquí es el oficialismo. Seguramente los oficialistas tienen esa cuota más importante porque son los que pueden tomar decisiones y acciones directas porque están gobernando. Pero el de la oposición tiene la obligación de controlar esa gestión, de aportar ideas. En este país parece ser que los que son oposición entienden que solamente tienen que putear al que está gobernando. Cuando en realidad debieran primero aportar una idea superadora a la que ejecuta el que está gobernando y cuando el que está gobernando esa idea superadora no la lleva a la práctica, ahí sí salir y denunciarlo, de que presentaron una propuesta mejor y que no fueron escuchados. Pero no, acá uno tiene siempre la sensación y el pensamiento que quienes están en la oposición consideran que solo están para diferenciarse del gobierno de turno. Más o menos una cosa sería más o menos así. Yo no fui, son ellos los que están gobernando. Y la responsabilidad de hacer oposición es muy importante porque si la oposición se ejerce adecuadamente seguramente contribuirían mucho más para poder hacer las cosas de la mejor manera. Por eso digo que en estos 40 años prácticamente han estado todos gobernando. Ahora, ¿no te llama la atención quiénes son los que van a la vida política? Yo creo que hay como franjas de personas que van a la vida política. Quizás los más importantes los que se han convertido en su momento como dirigentes políticos los que han hecho de la política algunos dirán su modo de vida y nosotros decimos también que han ejercitado esa posibilidad que los votos le dan para mantenerse en determinadas estructuras durante muchísimos años. Pero también hay que ver quiénes van ahí. Ahí van algunos que tienen ideas buenas que son políticos honestos, probos y también van los otros. Muchos, hay un gran número un altísimo porcentaje de gente que va a cumplir un rol en la política porque ha fracasado en la actividad privada. Entonces, ¿a qué va la política? Va a buscar salvarse va a buscar de alguna manera asegurarse el futuro. Algunos lo hacen decentemente haciendo que la política se convierta en su trabajo por eso en cada elección se la juegan por sus candidatos o son candidatos ellos porque interpretan que ese es el lugar la militancia y el ejercer la política gobernando es lo que le ha tocado como rol en esta vida. Y hay otros que van y buscan el negocio la tranza la forma de llenarse de guita y mantenerse el mayor tiempo posible y cuando se caen a pedazos se van total tienen los bolsillos llenos y se olvidan de dónde vinieron. Digo, eso también está en la política. Por eso, creo que hay un gran número de tipos que en la vida privada son un fracaso y que en la política encuentran un espacio y que, más o menos de acuerdo a cómo se maneje puede crecer o no. Por eso hay más de una vertiente de los que van a la política. Los que lo hacen por vocación los que lo hacen decentemente y los que van a salvarse a sí mismos. Hemos visto sobrados ejemplos quizás uno de los más emblemáticos o más conocidos para nuestra gente aquí en Río Negro y en la comarca Viedma Patagones tenga que ver con lo que fueron los 28 años del gobierno de la Unión Cívica Radical. Ahí vos pudiste ver cómo la zaranda en 28 años mostró quiénes eran unos y quiénes eran otros. Cuando el radicalismo pierde la conducción de la provincia muchos siguieron estando en la política desde el llano tratando de recuperar el partido tratando de hacer cosas mostrarse diferentes e intentar conquistar la provincia. Algunos tomaron un rumbo para un lado algunos tomaron un rumbo para el otro pero de una forma u otra han estado militando tratando de salvar la ropa de la Unión Cívica Radical de la forma que han podido. Pero también hemos visto que tipos que en el gobierno radical eran ministros funcionarios de primera línea que ocupaban cargos muy pero muy importantes otros ocuparon cargos de legisladores se fueron de la política y también ahí ocurrieron dos vertientes algunos que se fueron a vivir tranquilos por lo mucho que se llevaron y vas a saber de qué manera y otros que también se la habían llevado quizás de la misma manera pero como creían que el radicalismo iba a ser eterno en el gobierno la despilfarraban y se quedaron con las manos vacías y volvieron a aquel llano de fracaso que tuvieron en algún momento. y vos te decís o pensás o mirás o te mirás en el espejo y decís ¿por qué yo no puedo estar ahí? ¿por qué yo que soy un obrero un herrero un almacenero un empresario un ingeniero un médico también porque no un abogado o cualquier otra actividad un periodista qué sé yo ¿por qué ninguno de estos a los que muchos de ellos conocemos que tienen una vida exitosa en la actividad que llevan adelante ¿por qué no van al campo de la política? ¿sabés por qué no van al campo de la política? porque seguramente no quieren terminar como terminan muchos políticos y porque además lamentablemente hoy en estos tiempos si vos te incorporás a un partido político lo más probable es que aunque seas decente la ciudadanía te catalogue de lo peor por más que vos vayas y no robes un centavo no va a faltar quien diga esta fue la política para ver cuánto se puede llevar por eso los tipos que podrían hacer cambios estructurales y profundos no están yendo a ejercitar esa posibilidad de hacer política y por eso quedan siempre estos que mencioné antes a los cuales no te lo voy a referir ahora nuevamente ya me escuchaste antes y sabés qué opino de aquellos que hacen política de distintas maneras y cada uno al que le quepa el sallo que se lo ponga es raro ¿no? en este país donde tenemos gente tan exitosa en el deporte en la cultura en la salud en distintos rubros gente que ha trascendido en las fronteras de nuestro país pero esa gente no no ingresó al campo de la política nunca lo quiso hacer nunca encontró su espacio o porque no lo dejaron entrar o porque no quiso entrar de una forma u otra no están siendo protagonistas de lo mucho que quizás podrían haber aportado para el crecimiento de la República Argentina por eso en la política vemos lo que vemos hoy vemos a algunos dirigentes algunos referentes de la política que saludablemente uno respeta que estén ahí y hay otro gran número que han ido a la política a ver cómo se pueden salvar y cuánto se pueden llevar están mezcladitos están misturaditos cuesta a veces encontrar cuál es uno y cuál es otro porque los que son tremendos turros la verdad que la saben hacer y muy bien y los otros intentan modificar cambiar proponer y no muchas veces encuentran el camino para hacerlo quería decirte esto porque la verdad cuando uno piensa en la política desde la coyuntura desde el dolor desde que no llegas a fin de mes de que quizás tuviste que traer a tus hijos porque no pudieron seguir estudiando de porque tuviste que cerrar tu comercio porque los números todos van para atrás de que perdiste tu laburo de que no podés vivir dignamente y a pesar de que trabajás 20 horas por día me parece que eso lo tenés que poner en una balancita cuando vayas a votar mañana todo lo que te está pasando hoy pero no dejes de poner en la balanza esto que te estoy diciendo evaluá considerá votar a quienes tenés enfrente no tan solo por la coyuntura sino por el pasado y esencialmente por el futuro que es lo que te pueden dar a futuro votá por quien vos quieras tenés todo el abanico y te repito si votás hasta el que pierde también es gobierno si la gente le da el rol de oposición pero tenés que ir y votar la única forma de consolidar la democracia la única forma que podamos comenzar a pensar de alguna manera que podemos cambiar que podemos tener un país diferente es siendo protagonista yo te entiendo y no cuestiono a aquellos que no quieren ingresar al campo de la política por lo mucho que te dije antes estar mal a ser una cuestión referencial pero muchos me preguntan por qué no fui candidato a intendente y la verdad no fui candidato a intendente porque los 37 años de profesión que tengo habiéndolo hecho desde mi pensamiento con humildad con seriedad con dignidad con responsabilidad ustedes me ven trabajando 20 horas por día y después de 37 años sigo trabajando 20 horas por día y lo hago con el mismo gusto que lo hacía aquel primer día entonces yo no puedo ni quiero ir a la política para que alguno vaya a pensar de que me quiero salvar o que quiero hacer lo mismo de lo que algunos otros hacen y para ir y estar junto a los que quieren construir pero que no pueden prefiero seguir construyendo desde afuera con mi humilde aporte de mostrar lo que pasa de contarles la realidad de hacer este tipo de análisis para que ustedes puedan también de alguna manera abrir su cabeza y pensar que las cosas pueden cambiar y ser diferentes y mañana repito mañana vayan a votar por el que ustedes quieran la verdad no quiero en lo más mínimo inducir el voto para ningún sector sino que quiero que ustedes vayan a votar seguramente va a pasar como en tantas otras oportunidades algunas cuestiones que demuestran también la fragilidad de aquellos que hacen política así como siguen haciendo campaña a esta altura del sábado a la noche a pesar de la veda seguramente habrá algunos mañana que te darán un billetito en la puerta de la escuela para que lo votes ahí te doy un consejo una picardía si vos querés si mañana encontrás algún político que te dé unos manguitos para que votes por determinado candidato aceptar el manguito agarrarlo de todo gusto y decirle quedate tranquilo andá al cuarto oscuro y votá por cualquier otro menos por el tipo que te pagó menos por el tipo que te pagó para que votes por alguno en particular aceptar el aguita y te lo digo con total y absoluta claridad cagalo así como te cagaron ellos durante tantos años que vos lo cagues una vez no va a pasar nada cagalo si el tipo te da la guita así le quedate tranquilo que lo voy a votar entra al cuarto oscuro que ahí no te ve nadie no hay forma de que te controlen a quien vas a votar ahí andá y votar cualquier otro menos el del tipo que te dio la guita para que votes por él o por alguien quizás de esa manera comencemos a dignificar y muchos entiendan de que hay que dejar a la gente que vote libremente y que vote por lo que crea conveniente y no por lo que le quieren hacer entender que tiene que votar por lo que te dan vos recibí todo de todo el mundo en el cuarto oscuro nadie te ve y ahí hacé lo que vos quieras fundamentalmente te pido esto te va a ser bien acordate lo que te dice este periodista te va a ser bien si alguno te dio una chapa alguno te regaló un colchón alguno te dio guita aceptale a todo el mundo lo que te den palmearle el lomo como muchos de ellos te lo palmean a vos y por supuesto que cuando vayas a votar en el cuarto oscuro donde nadie te ve votá por cualquier otro menos por aquel que te dio algo así aprende que ni con la guita del pueblo ni con la propia pueden comprar algún voto así que mañana queridos amigos estaremos todos juntos festejando estos casi 40 años de democracia votando por alguien en particular y ojalá sea lo que permita un campo diferente para que el país pueda salir adelante y donde se generen políticas de estado un gobierno con consenso entre políticos gremialistas empresarios vecinos y donde el ciudadano se involucre y crea que si todos ponemos un granito de arena podemos salir adelante ya no tan solo por nuestros hijos nuestros nietos que algún día nos toque a nosotros que algún día te toque a vos que te rompiste el culo toda una vida para seguir sufriendo y padeciendo por lo nada que te dieron a pesar de lo mucho que te prometieron buena vida para todos y a votar a conciencia y recordá esto en el cuarto oscuro estás solo nadie puede controlar tu voto que te rompiste el culo